ya estamos súper cerca de navidad hola cómo están yo soy jorge santana y bienvenidos a un nuevo vídeo ya sé que los tuve abandonados después de mi octubre de mente pero en esta ocasión ya estamos aquí de vuelta en el canal para estar subiendo vídeos de manera más regular les prometo que vamos a terminar este año como lo merece y vamos a empezar el 2023 con toda la actitud esta ocasión también pueden ver que ya cambié de locación ya estoy en otro lugar dejé de lado un poquito mi librero para estar ya en esta en esta nueva escenografía navideña hice el intento de verme navideño pero pues voy a estar experimentando con diferentes escenografías en los próximos vídeos así que también pueden comentar por la que más les guste o si quieren que regrese el librero pues podemos ver si lo traemos de vuelta ay 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 por dónde iniciar como ya vieron el título en esta ocasión vamos a hablar de avatar el camino del agua la secuela de la tan esperada película avatar del director james cameron estrenada originalmente en el año 2009 hablar de avatar creo que implica mencionar muchísimos muchísimos temas que hay que considerar así que en este vídeo voy a desglosar cada uno de los temas que se abordan en la película sin dar spoilers pero ojo dando mi opinión al respecto de la película puede que por ahí diga alguna cosa que se pueda considerar spoiler pero pues ya queda a tu criterio si quieres continuar viendo este vídeo lo primero que debemos saber de avatar es que es la secuela de la película del 2009 hay 13 años de diferencia entre una película y otra lo cual pues hay que considerar y si creo recomendable tener muy frescos los eventos que pasan en la primera película ya sea volver a ver la primera antes de ir al cine a ver la segunda o aventarse algún resumen de la primera película porque yo no lo hice la primera hora de la película comienza directamente pues como si tú recordarás exactamente quiénes son todos los personajes no hay como una introducción obviamente hay introducción de los nuevos personajes pero todo lo demás transcurre de una forma muy rápida que hubo un momento en el que yo de plano me quedé de no estoy entendiendo absolutamente nada y es que hay una relación muy directa con la primera película o sea si pasaron 13 años desde que viste la primera pues obviamente va a costarte un poquito de trabajo conectar el hilo de esa película con el hilo de esta otra sobre todo porque hay muchísimos personajes nuevos que solamente te dicen a mira es la hija de fulanita o es el hijo de sutanito o yo soy perengano pero pues no lo recuerdas porque lo viste hace muchísimo tiempo así que ten en mente que tienes que ver las tres horas de la primera película para poder ver las tres horas de esta segunda película otro punto la podríamos decir que la película se divide en tres partes una aproximadamente por hora que es como el inicio la introducción que en realidad no es como una introducción desde mi punto de vista sino más que nada es como un cierre a la primera parte después tenemos la segunda hora que es cuando ellos se adentran a este nuevo mundo que es los navi que viven en el mar y la tercera hora hora que corresponde a la conclusión o al desenlace vámonos por partes en la primera hora como ya mencioné pues si es necesario tener súper fresco todos los eventos que pasan en la primera película para que no te agarren desprevenido ok una vez sabiendo eso nos vamos a centrar nos vamos a enfocar en disfrutar la película y en verla como pasa el tiempo en la vida real también pasó dentro de la película así que aquí ya vamos a ver a los protagonistas en una edad más avanzada así que esta pues introducción de los personajes de los protagonistas pues va a ir sentando las bases para lo que realmente nos importa porque se llama avatar el camino del agua y es que en un intento un poquito pues desesperado de los protagonistas de huir de la amenaza o del villano de esta secuela es que ellos llegan con los navi del mar para ver si les pueden dar asilo y pues es como la familia de jack sully llega a esta nueva cultura este nuevo mundo y aquí empieza la segunda hora de la película que fue la que yo sinceramente disfruté muchísimo más ya que conocemos este nuevo mundo no si hay algo que a mí me gusta de avatar de la primera película es cómo podemos ver la importancia que tiene la naturaleza para las especies independientemente si sean de este planeta o de algún otro planeta y aquí vemos cómo cómo conocen las tradiciones o la cultura de estos nuevos navi o de estos navi que no conocíamos cómo es que dentro de del agua pues existe naturaleza y cómo se vinculan con algunas otras criaturas o algunas otras especies que habitan en ese lugar pero pues si toda esta segunda hora te va sentando las bases de lo que está sucediendo de lo que estás conociendo y cómo ya te adaptas a esta nueva cultura de los navi pero lógicamente y este es otro punto que a mí no me gustó de la película es que es completamente predecible si la primera hora tenemos al villano persiguiendo a jack y su familia para matarlos la segunda hora que es el escape pues ellos están adaptándose a un nuevo lugar es lógico que en la tercera hora el villano los va a encontrar y se va a llevar a cabo la el desenlace o la pelea final la última hora que es una batalla muy larga corresponde justamente a esa cuestión es una batalla ahora sobre el agua de navis contra los celestiales los hombres del cielo los humanos y pues es una una batalla que que sinceramente en cuanto a efectos especiales pues no queda mal pero quizá en cuanto a originalidad o cuestiones que se sienten repetitivas a mí sinceramente no me gustó porque tenemos a la hija de jack que está secuestrada y la salvan y agarran ahora al otro y lo salvan y agarran ahora a la otra y son como cositas que que a mí sí se me hacía muy tediosa un poquito tediosa la película en algunas partes finalmente la película concluye de una forma en la que pues sientes que no hubo cambios en dentales o no hubo como como algún motivo de por qué existió avatar 2 o cuál era la finalidad al menos en mi caso y pues bueno aquí en pocas palabras les voy a les voy a dar algunos otros puntos que creo necesarios rescatar sobre esta secuela primero de todos es la cuestión de los efectos en el 2009 avatar tenía unos efectos magníficos tú te maravillabas ibas al cine quedabas sorprendido de la de la gran tecnología de los grandes avances existían acá en esta segunda también los vemos o sea vemos esos mismos efectos vemos la cuestión de cómo pues cobra vida todo un mundo inexistente gracias a la tecnología y ya los avances y cómo tenemos escenas dentro del agua creo que tuvieron que buscar nuevas técnicas para grabar debajo del agua en la película y sinceramente eso no decepciona no no es como una diferencia enorme de efectos de la primera a la segunda a pesar de que pasaron 13 años lo ves y es como wow sigue teniendo una muy buena calidad no o sea eso me gusta la historia la historia como ya dije me parece predecible me pareció un poquito innecesaria no no encontré muchísima relevancia de de la conexión entre la primera y la segunda y aunque pasan muchos años dentro de la historia yo no encontré como una coherencia en lo que pasa o sea tal cual el villano es el mismo de la primera película solamente que acá 13 años después y y el villano toma conciencia como si no hubiera pasado nada de tiempo de la primera parte y ya huye como si no hubiera pasado nada de tiempo y y es como como no sé o sea creo que creo que la historia fue repetitiva creo que la historia pues no tiene mucha base mucha mucha lógica mucho sentido el capitán el coronel solamente despierta y dice quiero matar a jack y a partir de ahí lo busca para matarlo pero pero de ahí en más no no hay como mucha lógica o mucho sentido desde mi punto de vista no hay como una trama que sea original no en la primera pues si teníamos esta cuestión de que querían conquistar el país para ver dónde vivir acá acá aunque si se menciona muy poquito pues es eso muy poquito no y si se habla como de los beneficios que los humanos sacan de ese planeta pero de ahí en más sólo se sólo se trata de de buscar azul y para para matarlo y eso es algo que me pareció aburrido predecible y que sinceramente pues no me gustó estar viendo durante tres horas otra cosa que sí me gustó fue la nueva cultura de los navi de del mar este me gustó ver como como a pesar de que son similares pues hay diferencias entre los avatar que conocimos en la primera película y los que conocemos en esta pero si hay clichés ahí hay chistes pues muy tontos no hubo como como mucha recepción en cuanto a la sala en la función que yo vi quizá a lo mejor en en otras funciones no fue así o sea no puedo hablar por todas pero al menos en mi sala cuando había chistes muy poquita gente se reía o muy poquita gente conectaba no y creo que si es una película que se siente pesada se siente larga y llega a ser un poquito tediosa y un poquito cansada otra cosa yo la vi subtitulada y creo que esta misma cuestión también había pasado en la primera pero los subtítulos la tipografía de los subtítulos es la misma del título de avatar y no me gustó no me gustó se me hacía muy muy no difícil leer pero de repente la letra se veía muy grande o me dio la impresión como de esas películas piratas que tienen los peores subtítulos entonces la tipografía que utilizaron para los subtítulos pues no me gustó obviamente si ustedes la ven en español pues no van a tener esta cuestión de los subtítulos me imagino pero si es como un punto de que desde mi punto de vista no no me gustó preferencias a titanic me encantaron no sé me imagino que si fueron a propósito pero pues como estamos en el mar por ahí tenemos un barco que se hunde puertas gente que huye y demás me recordó muchísimo a titanic y pues claro james cameron es el mismo director así que me gustaron esos guiños que se hace famosísima película de titanic que creo que todos conocemos y de y más pues en pocas palabras puedo decir que avatar es una película que no me pareció la gran cosa sinceramente no las volvería a ver yo creo que no me quedaron ganas de pasar otras tres horas en el cine viendo viendo la película está entretenida está dominguera pero no creo que sea una película para cualquier persona o sea tampoco digo que sea mala y que nadie debería de verla porque si te gustó mucho avatar 1 probablemente también vayas a disfrutar mucho esta secuela pero a mí en mi caso en lo particular no me atrapó tanto está esta película ya ustedes me contarán si ya la vieron déjenme aquí en los comentarios si les gustó si no les gustó o qué es lo que opinan pero pues hasta el momento esa es mi opinión sobre la película de avatar que si pues llegamos a las seis de la tarde salimos casi nueve y media de la película con los comerciales y todo pues si hay que hay que tomar en cuenta el tiempo que vamos a tardar para verla el tiempo que lleva para verla y pues cómo te va sentando todas las bases para pues un desenlace predecible eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que no me cancelen por mis opiniones sobre la película de avatar pero sinceramente fue lo que me hizo sentir te invito a que me dejes en los comentarios cuál fue tu opinión sobre la película si ya la viste si coincides conmigo en algunas partes si estás si no si no coincides en lo mismo conmigo también me gustaría que lo dejes en los comentarios y recuerda que yo soy jorge santana y nos estamos viendo en un próximo vídeo